En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, denunció este lunes las persecuciones contra sacerdotes católicos por parte de la dictadura en Nicaragua en su informe anual sobre libertad religiosa, que también recoge abusos en China, Irán y Rusia Defensores de derechos humanos han dado la voz de alarma por los ataques contra la Iglesia Católica por parte del régimen de Ortega en Nicaragua, dijo el líder de la diplomacia estadounidense en una comparecencia ante la prensa Blinken se refirió a la injusta detención del obispo Rolando Álvarez Lagos quien fue condenado a 26 años de prisión, tras negarse a ser desterrado por el régimen dictatorial de Ortega a Estados Unidos Los opositores a la dictadura secuestrados el fin de semana en una nueva redada de la policía sandinista en varios departamentos del país serían al menos 18, según reportes preliminares de activistas y defensores de derechos humanos. El monitoreo azul y blanco aseguró que de las 18 detenciones, 4 son mujeres, 13 varones y una persona transgénero El sacerdote nicaragüense exiliado en Chicago, Eric Díaz, invitó a los fieles católicos a rezar el rosario diariamente por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, condenado injustamente por el régimen de Daniel Ortega a 26 años y 4 meses de cárcel. Queridos hermanos y hermanas, exiliados y desterrados, pedirte que te unas con nosotros en el rezo del Santo Rosario, que es una oración sencilla pero muy poderosa, afirmó el sacerdote en un video publicado en sus redes sociales. La Secretaría de Gobernación de México informó que durante los tres años de implementación del Título 42, el gobierno de Estados Unidos expulsó a un total de 2.825.970 migrantes, de los cuales más de 10.000 eran nicaragüenses, una cifra muy inferior si se toma en cuenta la cantidad de compatriotas que ingresaron a ese país en el mismo período. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría Mexicana realizó dicha estimación con base en los datos compartidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Y en el ámbito internacional, la Casa Blanca dijo el lunes que Rusia está buscando comprar drones de ataque avanzados adicionales de Irán para usarlos en su guerra contra Ucrania, después de usar la mayoría de los 400 drones que había comprado previamente a Teherán. El año pasado, la administración Biden, publicó imágenes satelitales y hallazgos de inteligencia que, según dijo, indicaban que Irán vendió cientos de aviones no tripulados de ataque a Rusia. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Saludar nuevamente a las madres que acá en Estados Unidos y en Canadá, entiendo que en México y en Cuba, también se celebra el Día de las Madres el segundo domingo del mes de mayo. En este caso, a quienes nos ven a nosotros, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos como en México, como en Canadá y en Cuba, porque hay gente que en Cuba sigue a los medios de comunicación nicaragüenses para entender la lógica de los tiranos, ¿no? Así que reiteramos nuestra felicitación. Con las nicaragüenses que están acá y que tienen que celebrarlo porque viven en este país, o viven en Canadá, o viven en México, o viven en Cuba, pues la felicitación es de ahora y el 30, porque el 30 igual, nuevamente, a nuestras madres nicaragüenses las saludamos. Así que un abrazo para todas. Esperamos que hayan tenido un bonito domingo. Díganme, doña Díquel. Bueno, dice doña Díquel que ahora la ventaja es que se se separan las fechas para que las celebren y las que celebramos, ¿sí? Bueno, la verdad es que siempre va a ser, para mí, siempre va a ser complicado, siempre. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí en Estados Unidos, espero que poco, pero me cuesta mucho acostumbrarme, de verdad, a este tema. André Fabián ayer se encargó de atender a su madre y ser un hijo, un hijo complaciente desde que amaneció hasta que anocheció. Hasta asado le hizo ahí, con mi supervisión, ahí se puso a... de chef André Fabián. Saludamos a todas las mamás, ¿verdad? Y las queremos mucho, gracias por estar con nosotros. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau, esa es su opción para resolver su problema legal migratorio. No se olvide, 305-613-6409 o escriba a oviedo13.com. Lo puede representar ante una corte de migración, ante una corte estatal, la corte suprema de justicia, tiene todas las herramientas, la experiencia y el conocimiento para que su problema legal migratorio sea resuelto a su favor. Tiene asuntos pendientes con parol humanitario, tiene asuntos pendientes con permiso de trabajo, reunificación familiar, asilo político, todo esto lo resuelve con su gestión el doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau. Y a propósito de esto, recuerde que mañana es martes y los martes, los martes, los nicaragüenses tenemos que empujar con toda la fuerza a través de las redes sociales y mandando cartas y llamando por teléfono a la Casa Blanca para que se redesigne el estatus de protección temporal TPS. Mañana, martes, todos los martes, es decir, de martes a jueves, pero el martes con más fuerza para que se sienta que hay mucha gente llamando por el mismo tema y entonces no nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Es llamar por teléfono, esperar que te salga, a los que no hablan inglés, español, le das español y la persona que te va a recibir la llamada va a apuntar tu mensaje y se lo va a hacer llegar al presidente de los Estados Unidos, que es quien tiene la potestad de extender, redesignar el TPS. 1-888-427-0484 es el teléfono y ahí tiene también para texto donde puede escribir y mandar su mensaje. Entre todos hacemos más fuerza, entre todos logramos el objetivo, hagámoslo entonces, llamemos, escribamos y pidamos TPS para Nicaragua. Todos juntos, todos hacemos el esfuerzo y todos lo logramos. Así que mañana, martes, acuérdense, muy temprano, póngase pilas y pida por el TPS. Le decía, el viernes no fue un día muy grato para Dante Mossi que con su arrogancia y su prepotencia tuvo que tragarse un voto unánime, un voto unánime, incluyendo el de la dictadura. Unánime para darse cuenta de que su solicitud de quedarse cinco años más en la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica era imposible. Y entonces los gobernadores decidieron abrir un proceso para elegir a su sucesor y al contralor del BESIE. No fue una buena tarde, como les digo, para Mossi que pretendía mantenerse ahí como el presidente del BESIE y como el financista, el financiador, el patrocinador de la dictadura de Ortega y de Murillo. Más adelante, cuando estemos hablando con el doctor Otón Solís, vamos a preguntarle si basta con la salida de Mossi. Basta con la salida de Mossi para que el financiamiento de la dictadura se detenga, por lo menos de la manera en la que ha venido hasta ahora, 3.500 millones de dólares entre el 2018 y lo que va del 2023. Todavía quedan algunos desembolsos pendientes, hay proyectos que están desarrollándose. ¿Qué hay que hacer ahora que Mossi va fuera del banco y tiene hasta noviembre, hasta noviembre de este año para entregar su cargo? ¿Qué debería de ocurrir? ¿Qué debería de ocurrir? Bueno, uno de los primeros en hablar, o mejor dicho, en informar en las redes sociales sobre la votación y la frustración de este cómplice de la dictadura de los mostrencos del Carmen fue Ryan Burr, este joven estadounidense que desde su centro de pensamiento ha estado incidiendo fuertemente acá en Estados Unidos y además en diferentes países para que se sepa que el BC, bajo la dirección de Mossi, era el principal bastón económico de los nazis de Managua. Entonces, esto fue lo que escribió solamente minutos después de que se había decidido que Dante Mossi no iba a ser reelecto en el cargo de presidente del BC por cinco años más. Ya se ha informado públicamente Dante Mossi, el banquero de los dictadores, no ganó la reelección en la reunión del BC hoy. El mensaje es simple, financia a los dictadores y abusa de los fondos y te caes. Esta victoria es de los nicaragüenses. Y déjenme decirle que, no solamente los nicaragüenses, de Ryan Burr también, y es americano, es estadounidense, pero ha estado comprometido con el tema de los nicaragüenses y particularmente con el tema del BC, de cabeza. Es más, en el debate, que tuvo lugar hace unos meses atrás, ahí estaba Burr y estaba Manuel Orozco. Entonces, sí, efectivamente, es un triunfo de todos los nicaragüenses que, de una u otra forma, se ha estado empujando. Y aquí no es mérito de un grupo, sí, de otro grupo, no, de todos los nicaragüenses que han estado empujando para que esto se alcanzara. Evitar que Mossi fuese reelecto. Un minuto después, el mismo Mossi tuvo que reconocer en Twitter que tenía que decirle adiós a su cargo. Un cargo en el que gana más de 30 mil dólares mensuales. Óigame bien, más de 30 mil dólares, ¿usted sabe lo que es eso? Mensuales. Ay, mami, por supuesto que uno se enamora de esa silla. Y cuando mirás que todos los directores, como vos les estás dando algunos privilegios, con tal de que te den cancha abierta, entonces, pues, vas de viaje, ¿qué dices? No, 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 hábleme fuerte, en murmullo no. No, si es que, a ver, el resultado está, el resultado de denunciar, el resultado de decir, el resultado de gritar, el resultado de no quitar el dedo sobre la llaga, está ahí. Los que iban exactamente, los nicaragüenses que iban a la sede de Costa Rica a pedir que Mossi no fuese reelecto, todo eso tiene un efecto. Aunque Mossi diga que no, aunque Mossi dice que no es por eso, no, no, no. Cuando te dicen que no en el cargo, te cierran la puerta, es porque lo que estás haciendo, al resto le está quedando claro que no es el camino que se debe llevar en una entidad tan importante como esta. El mismo Mossi tuvo que reconocer que se tenía que ir. Aquí está el tuit, por medio del cual hizo público que no iba a estar al cargo del Bessie por más tiempo. Gracias Centroamérica y Bessie, por estos casi cinco años, acompañaré la transición del nuevo liderazgo que llegue en diciembre de 2023. Es lo que dijo Mossi inmediatamente, que le estaba esperando seguramente el tuit, estaba al acecho, esperando a ver a qué hora reaccionaba y aquí está citando este mismo tuit de Mossi, Ryan Baird, lo que le indica. Es hora de pulir tu currículum, es hora de pulir tu currículum, le dijo Ryan Baird a Mossi. No, el siguiente tuit de Baird, creo que es hacia donde todos deberíamos de empujar efectivamente. ¿Cuál es el siguiente paso? Dice Ryan Baird, vean lo que propone. Próximo paso después de la derrota de Dante Mossi, plena implementación de la ley NICA-AD y la ley Renacer, campaña de sanciones multilaterales estratégicas para perseguir sectores ilícitos, no más impunidad para los violadores de derechos humanos. Bueno, este me parece que es el camino más acertado y Baird, como les digo, cada vez que ha tenido la oportunidad, frente a senadores acá en Estados Unidos y de donde se le puede dar el espacio, señala que hay herramientas y nosotros todos deberemos de empujar para que la NICA-AD y la ley Renacer sea aplicada en su totalidad, que no haya delincuentes que se crean que son impunes. Y las leyes que están acá, que son herramientas valiosas y que solamente tiene que haber voluntad política para implementarlas, se llevan adelante. Así que Baird, una vez más, da en el clavo cuando dice, bueno, ahora hay que empujar con todas estas dos leyes y todos los instrumentos que sean necesarios para que la impunidad no reine. Definitivamente que es un triunfo de los nicaragüenses, que hemos empujado, digo hemos empujado porque nos ha tocado a todos, de una u otra manera, con un tuit, con entrevistas, el debate que armaron, las publicaciones, los medios de comunicación destapando la corruptela y toda la francachela de Mossi en la presidencia del Bessie. Y aquel que se quiera atribuir, que es por mí, realmente es estar orinando fuera del huacal. Aquí es un triunfo de todos los nicaragüenses que hemos estado repudiando el actuar de este financiador, este socio de la dictadura, Dante Mossi. Veamos el tuit de Manuel Orozco, que participó en el debate y se refiere también a el portazo que los gobernadores del Bessie le dieron en la cara a Dante Mossi. Voto de desconfianza contra dictaduras. Una oportunidad para contar con autoridades apegadas al rendimiento de cuentas y al compromiso con el desarrollo y los derechos humanos. Los nicaragüenses no están solos. Ahora, y ahí propone también Manuel, el CAFTA. No es cierto, porque aquí pone y cita a expediente público, dice, después de lograr reelección del Bessie, Dante Mossi dijo que acompañará la transición del nuevo liderazgo que llegue en diciembre del 2023. Y Manuel Orozco propone que también, dentro de las herramientas que se tienen que implementar para presionar más a la dictadura, está el tema del CAFTA. Déjeme decir una cosa, yo lo he dicho en otro momento, pero quiero reiterarlo. Ya Daniel Ortega ya midió los escenarios completos y está fuera del CAFTA y ya sabe cómo va a ser las cosas. Porque él está dispuesto a hundir todo, pero quedarse ahí. Incluso ya tiene ese escenario rayado. Y va a culpar, como los cubanos culpan a los estadounidenses, del embargo y su fracaso. No es un bloqueo, es un embargo comercial. Y no total. Y no total. Por eso, a ver, de nuevo, no es un bloqueo, es un embargo comercial. ¿Qué es lo que significa esto? Que Cuba, que sigue transando con los Estados Unidos. Lo que no hace Estados Unidos es prestarle a los cubanos. Cuba tiene que pagarte contados porque son a la paga los cubanos. Lamentablemente, no lo de los cubanos del pueblo. Hablo de la dictadura, de los Castro y ahora de la chichincle. Díaz-Canel. O sea, lo que no pueden es transar como lo hace un país democrático con Estados Unidos, como lo hace todavía. Como lo hace todavía y saco del marco democrático a Nicaragua. A la dictadura. Vean ustedes, y más adelante les voy a decir qué significa el CAFTA, a propósito de lo que dice Manuel Orozco, para Nicaragua. Pero hago el paréntesis. Dice Karin Guerrero. Seguramente, en un superchat, Mossi llevaba una buena tajada de cada desembolso que le hacía a la dictadura de Ortega y Murillo. Sanciones económicas para el régimen, pide Karin Guerrero. Gracias a Karin, un abrazo y bendiciones. Entonces, ¿qué cosa? Ah, bueno, el embajador Philly, que también es otra de las personas que ha estado dando, como decimos, cabildeando, empujando para que el Bessie entienda que figuras como la de Mossi y actuar como el de Mossi los termina embarrando a todos, a todos, en la mala gestión. Porque Mossi es la cabeza visible de esto. Pero los directores y los gobernadores, que son los que representan a cada país, es el punto. Así que también el embajador John Philly. Claro que sí. Vuelvo con lo del embargo. Embargo comercial no es bloqueo. Bloqueo es cerrarle a un país la posibilidad de avituallamiento militar, sobre todo. Eso es un bloqueo. Pero, Estados Unidos ha implementado un embargo comercial y no con todo. Solamente para quienes andan con esa cantaleta que se les cae a cada rato, pregúntenme ustedes cuántos vuelos salen desde Miami a La Habana semanalmente. ¡70! Ese es un embajador, ese es un bloqueo. Ah, y si nos vamos a la parte de comida y de insumos y de remesas, y desde aquí lo que pasa es que necesitan los tiranos tener un argumento para justificar su fracaso. Tienen que decirle a los ilusos que les creen que Estados Unidos es el malo cuando los fracasados son ellos. Entonces, vuelvo al CAFTA. El CAFTA, porque ¿qué es lo que dicen? Es que si tocan el CAFTA va a venir más migrante, la cosa se va a complicar más. Yo se los dije el otro día, o extirpamos el mal de una sola vez o ese mal nos va a podrir a todos. Va a podrir a todos. Y es por eso que Ortega, incluso de nuevo, ya Ortega ya ha visto ese escenario y tiene estudiado el escenario sin el CAFTA. Es aquí que lo siguen viendo como y eso no. Ortega dice, si hacen esto del CAFTA ya sé lo que voy a hacer. No importa. No van a lograr que yo me vaya porque yo prefiero hundir todo este barco antes que entregar el poder. Aquí está, sí, decía este CJNICA25 No podemos olvidar el otro campeón americano que nos apoyó en esta causa el ex embajador John Philly. Así es. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, aquí lindo. Clase bloqueo. 70 vuelos comerciales de Miami a La Habana, de Miami a otros destinos de la isla. Clase bloqueo. Y las remesas, más de 2.500 millones. Y ahorita Fort Myers que está más en la costa oeste de la Florida también va para la... O sea, ¿qué clase de bloqueo es ese? ¿Qué clase de bloqueo? Ustedes se imaginan remesas de más de 2.500 millones. Aquí los cubanos compran una tarjeta. Se la mandan a sus familiares en Cuba y a través de esa tarjeta compran todo. En los lugares que está permitido vender porque hay producto. Pero... Pero... Son empresas manejadas por la dictadura para quedarse con la marmaja de plata que se le manda a los cubanos desde aquí. Cuando me vienen a hablar de bloqueo límpiense la boca porque la tienen llena y ya saben de qué. No digan estupideces. Hablen con base porque con base te digo no hay tal bloqueo. Hay un embargo comercial en el que se le dice a los cubanos yo te podría tratar como un país democrático si lo fueras y por tanto transar con vos café transar con vos caña de azúcar transar con vos todo lo que produzcas. Generar empleo y generar riqueza y desarrollo. Ah, pero como sos un violador de derechos humanos garroteas a la gente y se salen a la calle los echas presos hasta los niños para salir a la calle negativo.com no hay de esta. Entonces no por eso es que hay productos que se venden y se compran pero de contado no tiene la oportunidad Cuba esa dictadura de obtener créditos porque son malas pagas no pagan no tienen con qué pagar entonces le dicen un momentito o me pagas de contado hermano o no te compro nada y aún así hay ahora si tan malo es el imperio como le dicen ellos a Estados Unidos ¿qué pasa? pregunto yo con el resto de transacciones comerciales que hacen con todos los países sobre todo los europeos como decía el doctor Sánchez Berzahín hay tanta complicidad en Europa para esa dictadura en la isla cubana que uno dice entonces ¿cómo es que quieren un cambio y siguen apoyando? pero al margen de ello esas transacciones comerciales al margen los necesarios de Estados Unidos que es el imperio demostra que sos próspero que puedes hacerlo sin ellos y China y Rusia e Irán pues los grandes protectores de estos tiranos latinoamericanos ¿dónde están? lo que pasa es que de nuevo necesitan una justificación para su mediocridad y para su fracaso no pueden entonces el mensaje de Manuel Orozco es casualmente es hay que ir por el CAFTA ya Ortega ya midió eso pero entonces hay que demostrarle que no se manda solo hay que demostrárselo en la medida que se le demuestre a Ortega que va a haber consecuencias reales y fuertes por su actuar entonces vas a pensarlo ah no pero estás con el pañuelo tirándole al león pañuelazos al león pañuelo que no hombre hay que hay que por lo que decía Ryan Burr ley nicaad ley renacer y que no hay impunidad no hay impunidad Javier Meléndez director de expediente abierto también se manifestó en su Twitter de esta manera gracias a los ricas y ahí pone Manuel Orozco Ryan Burr que no es nica pero que trabaja por Nicaragua a nosotros café con voz a confidenciales expedientes públicos divergentes 100% de noticias y otros medios nicaragüenses se ha logrado esto que Mossi no sea reelecto en el como presidente al BESI no obstante su millonaria campaña porque recuérdese que Mossi gastó plata buscando como limpiarse la cara en los meses previos no pudo no pudo así que este es el otro mensaje de Javier Meléndez es lo que ha pasado más adelante conversaremos en nuestra entrevista central con el doctor Otón Solís ex representante de Costa Rica ante el BESI sobre esta situación que se ha suscitado el pasado viernes el viernes a propósito de Costa a propósito de lo que estamos hablando de embargos comerciales y la tapudencia del bloqueo la embajada de Estados Unidos en Managua le dio otra recordadita a la dictadura otra bueno ustedes saquen sus conclusiones doña Dickel a cuenta de que le dice Estados Unidos mira lo que significa el CAFTA por si acaso estás pensando en que podés jugártela sin él aquí está el tweet Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua desde que el CAFTA DR entró en vigor en el año 2006 las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos se han casi cuadruplicado de 1.500 millones de dólares a 5.700 millones y vean ustedes ahí el gráfico allá en el 2006 1.526 millones en la parte izquierda de la pantalla a la derecha en el 2022 5.728 es solamente una recordadita es como para que para que no perdas de vista pues eso es lo que significa la venta de tus productos hacia este país libre de aranceles producto del DR CAFTA pero no me murmulle ¿cómo? ah bueno y el es bueno que el me diga esto vean como aprende que es increíble el DR CAFTA era el diablo con el sartén para los andiristas en el 2005 miran como cabildeaban en contra de esto como cabildeaban como cabildeaban como cabildeaban para que no se aprobara y le ponían 3.000 peros y ahora vean ustedes el resultado casi cuadruplicado 5.700 millones de dólares entonces entonces ¿qué pasa para solamente llevar un poquito atrás la conversación con lo de Cuba? Nicaragua hasta ahora tiene esa ventaja comercial por medio del DR CAFTA eso es lo que pegan gritos los cubanos de que no pueden tener ¿por qué no pueden tenerlo? porque no pueden transar Estados Unidos con un régimen criminal al que le ha conseguido muchísimo yo siento que Estados Unidos y sobre todo últimamente uno ve como a esa dictadura criminal se le conceden cosas que uno diría esperate porque hay gente que dice no es con las sanciones que van a cambiar si con las sanciones no cambian si las sanciones menos menos ah bueno entonces por eso es el grito de el bloqueo ¿cuál bloqueo? el bloqueo es tiene que ser militar para ocupar esa palabra tiene que ser militar ahorita hay un embargo comercial y esto ya se los expliqué hace unos segundos qué significa pero Estados Unidos esto es lo esto es de muerte al TLC eso era Gustavo Porras y los Roberto González y todos estos enchufados que son otra cosa más que vampiros que le chupan la sangre a los trabajadores que creen en ellos porque son sus supuestos representantes ahí le decían no al TLC el TLC era el CAFTA en el 2005 sí señor así era la cosa pero la recortadita ¿cómo pasamos? de 1500 a 5700 va a sustituirlo China por favor no me hagas cosquillas que ser bien bruto para creer algo así bien antes de continuar recuerde que en Acatamalnica verán ustedes qué salvaje que estaba qué riquísimo estaba esa punta de filete jalapeña punta de filete con salsa jalapeña una cosa espectacular espectacular no 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 estoy mintiendo cada cosa que hace Acatamalnica se los aseguro es una delicia usted quiere comer sabor 100% nicaragüense entonces tiene que comer pedir que se lo lleven hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos en Canadá Acatamalnica 786-488-5553 o váyase al código QR a este que está aquí abajo aquí ahí ponga la cámara cámara del teléfono y lo va a llevar al menú pídalo todo pida todo lo que quiera le garantizamos calidad buen sabor y la invitación a que vuelva a pedir otra vez en donde nacatamalnica punto com bien este fin de semana continuaron los secuestros y aumentó y aumentó el número de secuestrados políticos que la dictadura ha dejado bajo arresto domiciliario en tan solo tres días fueron detenidas arbitrariamente 18 al menos 18 personas en diferentes departamentos del país veamos como lo indicaba la doctora Yonarki Martínez en su cuenta de Twitter sábado de oscuridad en casas de ciudadanos señalados de fomentar odio y conspirar es preocupante que estén allanando ocupen bienes y acusen a inocentes ciudadanos de Managua Granada Chinandega Chinotega Masaya estudiantes campesinos abogados amas de casa víctimas de la policía y aquí están parte de los nombres aquí la misma doctora Martínez indica que el doctor Alejandro Vélez Brenes abogado y notario detenido ilegalmente en Managua con medidas de presentación periódica en la policía el el defender derechos es un derecho no es un crimen ninguna persona debe ser encarcelada por pensar diferente ese es el doctor Alejandro Vélez Brenes que fue uno de los secuestrados también otro de los secuestrados aquí tenemos imágenes de los de los nicaragüenses que conocimos este fin de semana Yolanda González fue secuestrada por la por policías en dos patrullas la noche de hoy 13 de mayo es decir el sábado en su casa ubicada en Masaya exigimos respeto a su integridad física y su liberación inmediata Yolanda González otra de las secuestradas y aquí también denunciamos el secuestro de Juan Carlos Márquez integrante de nuestra organización la dictadura lo capturó en su casa en Nandaime después regresó de Misa este es Juan Carlos Márquez de la alianza universitaria nicaragüense y el doctor José Luis Borgen ¿se acuerdan del doctor Borgen? en la pandemia el doctor Borgen era uno de los médicos que ayudaba a la gente a hacerle frente con videollamadas con consultas telefónicas y ahora también le ha tocado a él ser parte de los secuestrados políticos de las 18 personas que fueron detenidas por agentes al servicio de la pareja dictatorial 13 son hombres 4 mujeres y una persona transgénero las capturas fueron en los departamentos de Managua Masaya Granada Rivas Chinandega Chontales Madrid Huaco y en las regiones autónomas del Caribe Norte y Caribe Sur continúa la persecución dice este informe del monitoreo azul y blanco continúa la persecución política y hostigamiento en Nicaragua se reportan 18 detenciones arbitrarias entre el 12 13 y 14 de mayo del 2023 las personas injustamente detenidas fueron liberadas horas después luego del proceso de acusación amenazas y con la medida de presentarse a firmar a la delegación policial más cercana dice este informe es decir se sumaron a los otros secuestrados políticos y lo que pretenden es 57 más 18 más los 38 estamos estamos alrededor de 100 ya estamos alrededor de 100 ah pero que es lo que quieren no son los secuestrados políticos 113 3 o 13 113 personas que tienen que presentarse a firmar eso es ser secuestrado ser reo ah pero que estás en tu casa no te quita lo reo ni te quita lo secuestrado no te quita lo secuestrado no te quita lo reo no te quita lo no te quita el abuso de autoridad en tu contra vamos a seguir y a propósito de la doctora Yonarki Martínez me pareció muy valiente su posición sobre el despojo de su título de abogada y su derecho a ejercer como abogado y notario en nuestro país dijo en este mensaje que van a ver ustedes a continuación no reconozco la resolución porque no se me permitió la defensa de toda la razón no se me dejó ver los archivos dice que no va a entregar los protocolos ni los sellos ni nada porque hacerle caso a esta decisión arbitraria de la dictadura es reconocerles la legalidad y no son legales son espurios el poder judicial tuvo una actuación en mi contra en la cual se me suspendía de manera definitiva el ejercicio como abogada y notaria yo no reconozco tal resolución que fue firmada por tres magistrados la doctora Álvaro Ramos la doctora Juana Méndez y el doctor Marvin Aguilar junto con el secretario de la Corte Suprema de Justicia el doctor Rubén Montenegro no se me permitió la defensa no se me permitió acceder a los archivos inclusive hasta el momento se me mandó a entregar los títulos de abogado y notario público no lo he hecho no lo voy a hacer no reconozco las ilegalidades que ha cometido el poder judicial presentarme ante las oficinas del poder judicial significa darle credibilidad así que no voy a estar como abogada no voy a prestarme a tal represalia evidentemente es un canal para poder callar una voz que ha estado día a día junto con las víctimas me parece consecuente valiente la doctora Martínez porque dice bueno saben que a mi nadie a mi estos ilegales esto es puro y estos usurpadores no me pueden decir que yo no soy abogada notario no voy a regresarles nada porque es reconocerles una autoridad que no tienen además es avalar todas las ilegalidades que han cometido en mi contra y en contra de los 25 abogados a los que les quitaron el título y el derecho la mayoría de ellos casi todos desnacionalizados por la dictadura agregó la doctora Yonarque Martínez que su labor no termina con un título su labor de defensa de las víctimas de la dictadura no termina con que el título se lo quieran arrebatar y ahora ella como víctima va a continuar alzando la voz como efectivamente lo hizo este fin de semana con las denuncias que acabamos de ver sobre los secuestrados esto esto no significa que la labor como defensora va a terminar no esto trae un mayor compromiso hacia las víctimas un mayor compromiso con la ciudadanía ahora como víctima ahora como defensora tenemos largo camino que recorrer recordemos que existe la puerta de la verdad de la justicia y que va a haber una transición en la cual si se van a investigar todos estos atropellos en los cuales hemos sido víctimas me solidarizo con los más de 25 personas que también al igual que yo fueron despojadas de su libre ejercicio como abogado y notario una suspensión definitiva sin asidero legal lamentablemente el poder judicial cada día demuestra que es adecta al régimen es lo que decía la doctora Yonarki Martínez que le mandamos un abrazo y la felicitamos por su postura valiente y consecuente definitivamente recuerde que Just Roots Color Bar está en la ciudad de Bel Air en Texas ahí en la 6809 Shimmer Rock esa es la dirección para realizarse el retoque y refrescamiento en el color de su cabello marca el 281-888-5184 para que haga su cita para que llegue al salón y que cuando salga de ahí usted definitivamente se sienta convencido de ver su cabello tan pero tan esplendoroso solamente en Just Roots Color Bar este fin de semana en su homilía el obispo auxiliar de la arquidiocesis de Managua Monseñor Silvio José Báez se refirió en el evangelio de este domingo al momento en el que Jesús antes de su pasión le dice a los discípulos que cuando él se vaya no van a quedar solos no van a quedar huérfanos van a tener siempre un espíritu que los va a estar acompañando el paráclito es decir un defensor un consolador un acompañante y además de eso les indica que ese espíritu va a estar delante delante de ellos siempre acompañándoles con la verdad es decir el espíritu de la verdad va a estar con ellos indicó que hoy nuestra sociedad vive una orfandad enorme sí señor a propósito del acompañamiento del espíritu santo verdad monseñor dice que hoy la orfandad del mundo es profunda y sobre todo por la falta de liderazgo auténtico en el ámbito político y la orfandad no se puede perder de vista cuando se trata de los poderes tiránicos a los pueblos a través de la cárcel el exilio la persecución e incluso el despojo de la ciudadanía escuchemos hoy nuestra sociedad vive con un sentido profundo de orfandad la globalización la rápida evolución de la tecnología y la desaparición de las instituciones tradicionales han hecho que se pierdan valores y referencias culturales religiosos y sociales que antes daban seguridad otra forma de orfandad en la sociedad es la falta de liderazgo auténtico y confiable la falta de líderes hace también que el pueblo se sienta huérfano no podemos olvidar tampoco la orfandad impuesta por los poderes tiránicos a los pueblos a través de la cárcel el exilio la persecución e incluso el injusto despojo de la propia ciudadanía además de eso el obispo auxiliar de la arquidócesis de Managua dice que vivimos una sociedad en donde se intenta cambiar las cosas el sentido de las cosas y a la mentira se le llama verdad a lo falso se le dice verdadero a lo inmoral se le considera lo correcto y a la falta de respeto se le llama sinceridad también las manipulaciones a espaldas de la gente estrategias políticas todo esto forma parte de la tiranía de la falsedad y nos llama a no caer en ella hoy más que nunca necesitamos del espíritu de la verdad para no caer en cegueras ideológicas ni estar sometido a la tiranía de la falsedad porque vivimos en una sociedad en la que se intenta presentar como verdadero lo que es falso y por moral lo que es inmoral a la falta de respeto se le llama sinceridad y a las oscuras manipulaciones a espaldas de la gente estrategias políticas los poderosos mismos pretenden imponer su discurso cínico como instrumento de dominación inventan narrativas históricas que falsean los hechos para dominar la conciencia del pueblo y se presentan como líderes mesiánicos para asegurarse la popularidad y el poder necesitamos escuchar al espíritu de la verdad y ese espíritu de la verdad nos hace comprender que la arrogancia la rigidez mental insiste monseñor Báez en que la rigidez mental no es algo bueno el egoísmo no le hacen bien a nadie más bien nos alejan de nuestros objetivos y lógicamente que nos alejan de Dios escuchemos al obispo auxiliar de Managua en medio de tanta mentira y confusión necesitamos al espíritu de la verdad que nos ha prometido Jesús cuando nos ciegan las ideologías cuando nos ciegan los egoísmos y las ambiciones cuando nos resistimos al amor el espíritu de la verdad nos hace comprender que la arrogancia que la arrogancia la rigidez mental y el egoísmo no hacen bien a nadie y nos alejan de Dios y de los demás cuando nos adentramos en los caminos del poder de la búsqueda de dinero o de popularidad el espíritu de la verdad endereza nuestro sendero y nos enrumba en el camino de Jesús el camino de la cruz que es el camino del amor generoso y sacrificado por los demás que es el único que nos hará felices y nos conducirá a la vida gran mensaje como siempre el de Monseñor Silvio José Báez este domingo ojalá y que haya capacidad de discernimiento en todos los que escuchamos su mensaje en todos y hago énfasis todos con letras mayúsculas ojalá y que hubiese discernimiento y comprensión de lo que nos está diciendo hombre esto de la dictadura el descaro de la dictadura es monumental siempre y hay que denunciarlo resulta ustedes acaban de robarse la cruz roja robaron la cruz roja cancelaron la cruz roja nicaragüense se inventaron su cruz roja su cruz roja y negra cruz roja y negra que cosa a la cruz roja y negra gracias se inventaron esta cruz roja y negra y uno de los grandes argumentos que había escuchado yo en los gamborimbos de la dictadura era que ya los cobros se iban a acabar ya se acabaron los cobros por los viajes se acabaron los viajes por todos las drogas de la cruz roja que estaban explotando al pueblo o sea vamos a poder ya para avanzar porque nos está esperando nuestro invitado a ver o sea el cuento era que también no más cobros y todo el pueblo ahora que está la cruz roja y negra bajo la dirección del minsa también adscrita al minsa autónoma entre comillas pero adscrita al minsa entonces no más cobro ya estos bárbaros de la cruz roja ya no se van a aprovechar del pueblo pues resulta que no ocurrieron muy largo o sea se pusieron las pilas ya están cobrando también que te pasa papito si esto es negocio es negocio papá y que lo que que cosas ah bueno voy a poner los no más cobros pues rapidito para que la gente vea los grandes cuentos que se andaban prohibido no más cobros por traslado de la cruz roja nicaragüense adscrita al minsa elimina de forma inmediata los cobros de traslado de pacientes ah pero esto no lo publican ni le hacen bulla porque le da vergüenza hacerle bulla en sus redes vean lo que como están ya las cuentas de los bancos para que usted pague usted tiene que pagar ve usted eh lo que se ha conocido las últimas horas cruz roja nicaragüense te da a conocer los números de cuenta para pago de trámites licencia de conducir examen de la vista consulta psicológica ahí tienen pues los bancos las cuentas verdad y entonces le pregunta a un ciudadano aquí está el mensaje que manda vean ustedes el nuevo negocio de la dictadura dice Edwin López pensé que también le dice otro otro usuario pensé que también anularían esos cobros a como se anuló el cobro por traslado de pacientes y responde la cruz roja alegremente los pagos por exámenes para trámite de licencia de conducir están establecidos en la ley número 431 ley de tránsito el valor es el mismo que venía cobrando la cruz roja precisamente por el imperio de la ley ah ahí la ley si funciona para cobrar pero porque la dictadura digo yo pues en ese espíritu tan benevolente y tan y tan de buena gente que tienen porque nos mandan a reformar la ley 431 y dejan de cobrar ya está ah es que el negocio se les cae y eso no es negocio uno ve la cara de baboso Luis si es negocio esto como se te ocurre lo queríamos tener bajo nuestro control porque sabemos que podemos sacarle de ahí también para que vean pues no más cobro y siguen los cobro siguen los cobro pura hipocresía discurso tartufo son bofos mentirosos embaucadores tapudos como solo ellos hay que desenmascararlo hay que decirlo siempre como hay que desenmascarar también esto que ocurrió con este joven o este hombre Erick Centeno Ríos la policía allá en en el aeropuerto de Corn Island mató hay que decirlo de esta manera mató a este hombre es una brutalidad lo que se ha divulgado a través de las redes sociales sobre este hecho un hombre al que capturan o sea entiendo que con problemas mentales y lo sometieron de una manera salvaje hasta que lo asfixiaron se lo llevaron detenido y lo devolvieron hecho un cadáver diciéndole a su familia que le había dado un infarto impresionante impresionante el nivel de brutalidad aquí tienen algunas imágenes vean lo que pasa con las botas el tipo le está poniendo las botas encima del pie vean ustedes esto esta es la guardia sandinista en su dimensión están cuatro hombres en contra de él uno lo está ahorcando lo está asfixiando y es lo que lo que se ha divulgado a través de las redes impresionante lo sacaron de una camioneta él trató de huir lo rodearon lo golpearon lo redujeron el tipo tenía fuerza porque no se dejaba vean ustedes esto es cruel realmente lo que lo que ha ocurrido se lo llevaron y regresó a su casa hecho un cadáver esto hay que denunciarlo también claro que sí no podemos normalizar estas cosas no podemos normalizar Erick Centeno Ríos Erick Centeno Ríos esta persona fue asesinada por la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo se lo llevaron a la fuerza y lo devolvieron hecho un cadáver increíble increíble nosotros tenemos que denunciarlo tenemos que hacerlo todos los días estas cosas no podemos verlas como normales ni podemos dejar que se presenten como normales no lo son porque si lo hacemos entonces nos estamos deshumanizando también y cayendo en la normalidad que la dictadura quiere no podemos permitirnos eso no debemos hacerlo sea quien sea si el abuso es contra un ciudadano tenemos que denunciarlo porque el abuso es contra un ciudadano nicaragüense y con problemas mentales así que esto es una cosa sumamente dura y difícil ver esta Nicaragua en como se va tratando de ver con con tranquilidad algo que de cualquier manera no cabe y cierro mis comentarios con la triste noticia de que hoy el periódico de Guatemala el periódico de Guatemala llega a su fin lamentablemente José Rubén Zamora que está en las ergástulas en los calabozos allá en el director del periódico allá en Guatemala ve acabado su sueño su vástago de papel que hace mucho tiempo dejó de circular en las calles y ahora la edición digital esta es su última portada ustedes vean que triste última edición diaria lunes 15 de mayo muchas gracias por todo el periódico decimos no al poder 1996 2023 impresionante el laberinto y aquí está el comunicado que desde el pasado viernes indicaron con profunda tristeza nos vemos obligados a detener la edición diaria del periódico por tal motivo hacemos de conocimiento público que nuestra última edición será publicada el lunes 15 de mayo solo nos queda agradecer a todos nuestros lectores nuestros clientes por creer siempre en el periódico y por la solidaridad que nos han demostrado también deseamos agradecer a las organizaciones de noticias por acuerparnos y acompañarnos en este proceso y continuar haciendo el periodismo que Guatemala necesita seguiremos creyendo en una Guatemala justa y con libertad de expresión una Guatemala en donde la democracia pueda florecer hasta siempre dice este mensaje triste y es lo que yo les decía les he venido repitiendo antes el modelo de la dictadura Ortega y Murillo se va replicando se va replicando se va replicando en Centroamérica esa intolerancia hacia la prensa no es un buen síntoma no es un buen síntoma en Nicaragua lógicamente donde no hay medios de comunicación independientes a lo interno en donde los periodistas han decidido hacer cualquier cosa a menos seguir ejerciendo su labor su trabajo su profesión su oficio no es un buen ejemplo en El Salvador donde periodistas de medios de comunicación han tenido que huir verdad por la persecución que desde el gobierno de Nayib Bukele se realiza y en el caso de Alejandro Guyanmatey el presidente de Guatemala esto es una clara persecución a la prensa libre y este mal se va extendiendo y en Honduras dentro de poco Xiomara Castro va a aparecer con cualquier barbaridad también contra contra los medios y hay comunicados en los que dicen si no lo digo yo nadie lo puede decir y los medios de comunicación se van viendo dificultados en su trabajo de todos los días de buscar fuentes de buscar información oficial entonces creo yo que este este momento es crítico para la prensa en América Latina miren Nicaragua El Salvador y Guatemala forman parte de un tridente nefasto en contra de la prensa al margen de las otras dos dictaduras que son Cuba y Venezuela pero en el centro de las Américas la situación se complica y no quiero dejar de mencionar la epidermis demasiado sensible que de pronto el presidente de Costa Rica también muestra con la prensa acuérdense que le has dicho prensa canalla y que le has hecho ratas a los periodistas entonces es un momento sumamente delicado y nos duele muchísimo que otro medio de comunicación cierre sus puertas cierre su edición me recuerdo el nuevo diario en el que yo trabajé por mucho tiempo y con tanto orgullo porque ahí está mi historia de periodista ahí está han eliminado toda la parte electrónica yo tengo mis archivos en físico también de mis trabajos más importantes y duele ver que esto se va repitiendo repitiendo como un patrón en el resto de la región centroamericana ah están tímidos con los me gusta así que que le den me gusta dice a café con voz el saborcito de estar informado para que nos ubiquen siempre dentro de lo más visto y más gustados en redes sociales y plataformas digitales antes de ir a la pausa la familia multiservice de nor miami recuerde que allí encuentra servicios de venta compra alquiler de propiedades notario público reparación de crédito en temas migratorios los especializados en temas o en aspectos relacionados con el parol humanitario entrega de carga puerta a puerta hasta nicaragua seguro médico seguro de vivienda seguro de vida y lógicamente que los taxes en temporada ahí están los teléfonos de la familia multiservice para que usted encuentre múltiples respuestas en un solo lugar bajo un mismo techo ahí en la familia multiservice de nor miami vamos a la pausa comercial y regresamos con nuestro invitado ya nos está esperando el doctor Otón Solís Otón Solís ex representante de Costa Rica ante el BESI vamos a ver qué piensa sobre lo que ha ocurrido con Dante Mossi y qué futuro le ve a esta organización basta con que salga Mossi de la dirección de la presidencia para que las cosas cambien vamos a ver qué nos dice nuestro invitado el doctor Solís hágase Patreon www.patreon.com www.patreon.com pleca café con voz y rompa con nosotros el muro de la censura desde tres dólares mensuales usted puede patrocinar directamente este programa y hacer que nos mantengamos al aire autosostenibles y que los nicaragüenses siempre tengan ventanas abiertas para informarse a través de los medios de comunicación independientes vamos a comercial y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz